Saludos queridos amigos que vemos esta noche, hemos tenido un conveniente, otra vez tratando de conectarnos aquí, pero vamos a tratar ahora de que se suene, así que les invitamos a todos que se conecten aquí, porque tenemos esta noche un invitado muy especial, vamos a tratar de hacer un pacto con el pastor, vamos a dar, pastor, what's up, como está todo? Todo tranquilo, todo bien, gracias a Dios, ¿me escucha bien? Sí, perfecto, 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 ¿cómo estás? Aquí traemos la guitarra para usar algo, gloria a Dios, gloria a Dios, tócate pastor ahí, un tantito, un tantito nada más. Que no se acabe en tu sueño, que no se acabe en tu pasión, que no se agoten jamás tu paciencia. Y si el miedo te encuentra, no desmaye, ya no temas que Dios te ayudará. Ríe, brilla, canta sueño, inventa, grita más, nunca dejes de vivir, aprende, abraza la vida. Que Dios tiene en tu pasión, que Dios tiene en tu pasión, tu felicidad. Oh, wow, pastor. Pastor, predícalo desde hace tiempo a la música. Aprendí a tocar guitarra, aquí estoy un poco cortado a tu transmisión. Aprendí a tocar guitarra desde los 15 años, desde ahí comencé con la música. Y pues, gracias a Dios, cada vez que predico, casi que canto. Siempre canto antes de un sermón o para hacer un llamado. Cuando no está mi esposa o cuando no hay quien canta, casi que siempre canto. Es parte de mi ministerio. A veces entiendo que tal vez no es el don mayor que Dios me ha dado, pero me gusta hacerlo. Wow, tenemos problemas con la comunicación. ¿Tú no quieres en un altavoz o algo así? No. No, nada. No, no. Oh, wow, qué problema. ¿Qué podemos hacer, pastor, para que se quise bien? Voy a ponerle audífono a ver si aquí está. Bueno, parece que dejé de escuchar ruido. Perfecto. ¿Me escuchas bien? Sí. Ok, perfecto. Audífono, bueno. Tal vez por ahí estaba nuestro problema. Ok, está bien. Adelante, adelante, pastor. Me decías que cantas, ¿verdad?, para iniciar tus prédicas y eso. Sí, me gusta, me gusta cantar antes, me gusta cantar al término. Una vez escuché que un amigo pastor, cuando yo estaba recién entrando al ministerio, dijo, hermanos, yo voy a cantar y pues como yo soy el pastor invitado, no creo que no me dejen cantar. Entonces, siempre que me quedo de que la iglesia no me puede quitar el micrófono ya cuando estoy ahí, ¿no es cierto? Exacto. Así que cantamos. Me gusta componer, compongo himnos para la iglesia. Es igual con la flauta, que la gente tiene que, obligado, tiene que dejarme tocar. No, he compuesto algunos himnos para eventos de la Unión de México, donde pertenecí antes. Escribía cantos para jóvenes, cantos para colportores, cantos para la educación. Pues sí, sí, me gusta mucho. Mira, te voy a cantar uno que escribí, a ver si sabes de quién hablo. A ver, a ver, vamos. Y a nuestros amigos que se están conectando ahí, a ver si saben de quién se trata este canto. No nací en esta vida, cuando Dios lo eligió, compromiso de sus padres, ante Dios que lo llamó. Él sería hermoso y fuerte, cumpliría una misión, Dios le dio. De salvar a un pueblo errado, oprimido y sin control. No, te equivocaste. Mira, la hermana cocina, práctica y saludable, acaba de contestar bien. Oh, esa es mi cosa. Bueno, la hermana acaba de, ya hermana, ya no siga contestando porque ya la está echando a perder su primera respuesta. Estoy hablando de Sansón. No nací en esta vida, cuando Dios lo eligió. Antes que no nací en esta vida, lo eligió. Un compromiso de sus padres, ante Dios que lo llamó. Él sería hermoso y fuerte, cumpliría una misión hermosa y fuerte. Sansón, ¿no es cierto? Así cantos como esto, he escrito varios. Te digo, es parte de mi ministerio. Y eso me ha abierto muchas puertas aquí en Estados Unidos. Voy a predicar en cierto lugar y como predico, trato de poner empeño, pero saco la guitarra y esto abre muchas puertas. ¿Entonces tú tienes alguna producción o solamente haces tus cantos? Yo apenas hice una producción hace año y medio, antes de casarme. Yo estaba predicando en una iglesia que se llama, bueno, Rayford, en Carolina del Norte. Y allí me conocí un amigo puertorriqueño que tiene un ministerio de música, se llama Adlai. Y yo estaba por casarme unos cuatro meses atrás, adelante, perdón. Y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a hacer el regalo de bodas. Te voy a grabar un disco, lo grabamos en un día, algo sencillo, algo rápido. Y ese es mi regalo. Así que una tarde de sábado, eso de las cinco de la tarde hasta las once de la noche, en qué será, seis horas, grabamos un disco con diez himnos. Es algo sencillo, pero fue una bendición porque ese disco lo vendí aquí en Estados Unidos en esos tres meses siguientes. Entonces, no, en los dos meses siguientes los vendí como unos, como unos trescientos discos. Así que ahí salió parte para la boda. ¿Todas eran canciones tuyas? No, solamente dos, solo dos. Sí, porque tenía que mandar a hacer pistas, así que solamente tomé algunas pistas de himnos que me gusta cantar. Y otros que, como el que canté primero, ese lo grabé así acústicamente con guitarra y con piano, porque el amigo toca piano. Y así, amigo, así me la he llevado. Gracias a Dios, muy bien, mucha bendición en las redes sociales. Nuestros amigos les gusta que cantemos. Hay uno que me encanta mucho. Esto no es mío, esto es de Lenin Salcedo. Pero algunos piensan que es mi canto, porque como lo escucharon en México, que yo lo cantaba mucho, pensaron que era mío. Pero no es mío. A ver. Nunca pensé, nunca pensé Qué momento más difícil Me acercara más a ti Y al final Todo obra para bien Y no imaginé, no, no, no Que una lágrima sirviera Para quebrantar el alma Y al final Aumentara más mi fe Pero luego del desierto Puedo ver Claramente Que tú has sido siempre fiel Y aunque en medio de las pruebas No te ven Tú tienes todo Bajo control Porque todo Todo obra para bien Todo obra para bien Y ahí se va Wow, Pator Pator, que Dios te bendiga Pator, de verdad que estoy muy contento De que hayas aceptado Mi invitación para este Instagram Live Y hace tiempo que Somos amigos ya por Facebook Tenemos una linda amistad De hace ya un par de años Y desde que te vi Te cliché Dije, no, no Quiero ser amigo de este muchacho ¿Te acuerdas que te hablé Del grupo de lectores, verdad? Y por ahí vino la amistad Y de verdad, Pastor Pues es como si te conocieras Hace mucho tiempo No nos conocemos físicamente Pero sí somos buenos amigos Tú lo sabes, ¿verdad que sí? Y sabes que el reto de Salmo De los 150 capítulos Fue un desafío para mí hacerlo Yo dije Señor, yo quiero hacer este proyecto de los Salmos Y al principio pensé que iba a ser fácil Pero ya llevaba dos meses Y no veo que termine Salmos Y tenía que levantarme A veces estaba dando campaña Me tocó dar una campaña En la Sierra de Guerrero 15 días Allá por el DF Por la Ciudad de México En la montaña Cinco horas de montaña Tenía que levantarme A las dos y media de la mañana Para subir mi video a YouTube Porque a las cinco Ya no había buena señal Era solo de dos a tres y media Era el horario Y había días que decía Señor, ya quiero Le dije a mi esposa Quiero pausar unos días Y me dijo no Y ahí me animaba Cinco meses con Salmos Me lo dice Yo que tengo tres años Yo lo sé Por eso yo valoro Lo que hace Mi querido Elías Yo valoro Porque yo sé Lo difícil que es Escribir A mí me tocaba Escribir Buscar información En las redes sociales O en internet Grabar Editar Compartir Subir a YouTube Subir a Facebook Compartir a 300 contactos De Whats Era Y tú sabes Sin un solo peso Lo hacemos Todo por amor Ya lo sabes Oye Pastor Comencemos entonces En Fa Mira Ya que tú eres un músico Comencemos en Fa Este Instagram Como ya te Hemos hablado Tiene seis preguntas Seis Este Instagram Live Ese dedo No Este Este Seis Tres Van a ser De tu ministerio Y tres Van a ser Del capítulo Que corresponde Al día De hoy Así que vamos a orar Para iniciar Pastor ¿Te parece? Dale Ora Oremos Padre Gracias Te damos por este privilegio De hablar con el Pastor Tobilla Esperamos que tu presencia Nos acompañe Y nos dirija Gracias por su lindo ministerio Bendícelo Y a todos los amigos Que se conecten Que sea una noche Meravillosa En el nombre de Jesús Amén Amén Pastor Tobilla Quiero enviar Quiero enviar un saludo A alguien que veo Que está conectado Que es mi amigo Johnny Estás en Carolina del Norte Saludos a tu familia Y Todos los que están conectados Bienvenidos Quédense con nosotros Va a ser solo unos 20 minutos Pero vamos a aprender Bastante de la Biblia Compártanlo Compártanlo Para que mucha gente Porque Mucha gente Yo puedo compartir esto Yo acostumbro No, no, tú Lo demás que lo hagan Porque Para que tú no te me Desconcentres allí Bien Lo demás que lo hagan Por favor Lo acostumbro a hacerlo A las 9 Pastor Toda la noche Y este es el primero Que hago a las 8 Quizás algunos hoy Lo esperaban A las 8 también Está bien Como es sábado Quise hacer un poquito Más temprano Está bien Pastor Está bien Mire La primera pregunta De esta noche es ¿Quién es el Pastor Yair Tobilla López? ¿Cómo tú te defines Pastor? Mira, yo me defino Como un Pastor juvenil Me defino Como un apasionado Para la predicación No hay mejor lugar Para mí Que estar en un púlpito Sinceramente Y mira que me encanta El fútbol Y mira que me encanta La música Y mira que me encanta Mi esposa Pero el mejor lugar Para mí Es estar en un púlpito Y Dios lo sabe Ahí yo estoy En mi hábitat natural Ahí disfruto Así que Yo me considero Un Pastor muy juvenil Muy abierto de ideas Muy adaptado A estos tiempos Que nos toca vivir Creo que entiendo A los jóvenes Intento Hacer clic con ellos En ese sentido Soy un apasionado De la predicación Amo mucho la música En pocas palabras Ese soy yo Hablando ministerialmente O sea Pastor Siguiendo con la misma pregunta Podemos decir Entonces Que Yendo a la A la tercera pregunta Volando a la segunda Para seguir en el mismo tenor Sería entonces Que lo que tú Más disfrutas En tu ministerio Es el ministerio juvenil 50 ministerio juvenil Y 50 evangelismo público Ok Ok Hay un empate Hay un empate Las dos Las amo Como no tienes idea O sea Si Dios me manda A hacer evangelismo público Soy feliz Si tú me mandas A predicar a los jóvenes A hacer eventos con jóvenes Soy feliz O sea O sea Cuando te dicen a ti Te llaman De 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 allá De Los Ángeles Pastor Queremos Que venga A dar Una semana juvenil Te ponen Como un pez En el agua Claro Claro que sí Claro que sí Es que Es que Eso es para mí Saludo a mi amigo Agua Agustín Se está conectando Desde Es argentino el amigo Qué bueno que no estás Por ahí Acaba de comentar Dios te bendiga Agustín Mira Yo cuando Cuando me pregunta Pastor ¿Cuál es su fuerte? Porque siempre Eso preguntan Cuando te invitan ¿Cuál es su fuerte? Y Y no es por pecar De orgulloso Pero yo le digo hermano Lo que ustedes digan Pues nosotros Tú sabes Si a ti te dicen Que prediques de nutrición Te preparas Y predicas de nutrición Si te dicen Que preparas de profecía Investiga Y predicas profecía Te dicen Que prediques de familia De familia Pastor Mi esposa Me ha llenado la nutrición Bueno Pero si tú Tuvieras que hacerlo Lo harías Y lo harías bien Porque uno se prepara Uno se documenta Pero Si hay un lugar Donde yo disfruto Donde me siento En mi hábitat Evangelismo público Jóvenes Especialmente esos dos Para no No parecer Demasiado orgulloso Ni engreído Ok La tercera pregunta Que iba a ser la segunda Pero ahora va a ser la tercera Pastor Para ti ¿Qué importancia Tiene la familia? Pues Si me hubieses Hecho esa pregunta Hace un año Tal vez no iba a tener Te iba a dar una respuesta Bonita Pero sin vivirla Y aquí te va la primera Los hermanos de iglesia Pueden predicar Cosas que quieran vivir Aunque no lo vivan Pero los pastores Los ministros Deben de predicar Lo que viven Y en ese sentido Hoy Que yo estoy recién casado Si lo sabes Te has dado cuenta Llevo un año Y tres meses Me he dado cuenta Que la familia Mía Ya La naciente La que estoy haciendo Es un apoyo Es un apoyo Importantísimo En mi vida Y bueno Yo no encuentro Nadie parecido A mi En ese día Dios le hizo Saber a Adán Que un hombre Solo nunca Está completo Así que Para mi La familia Significa eso El complemento Ideal de tu vida Oh yo soy exitoso Yo soy un buen Pastor Predicador Joven Soltero No no Serás todo muy bueno Pero nunca estás completo La familia Es el complemento Ideal La familia Es el soporte Que necesita Nuestra vida La familia Es el plan de Dios Así que Para eso estamos Excelente Pastor Wow Pastor Pero Me encanta La manera Como tú Como tú hablas Pastor una pregunta Ya Ya No Estas no son Las preguntas bíblicas Todavía Porque me estás Emocionando Demasiado Pastor ¿Tú eres entonces De Chiapas? Mira Yo soy originario De Chiapas ¿Tú no conoces Chiapas? No, no No he ido Fíjate que Cuando yo estudiaba En la Universidad De Lindavista Y salía a colportar A otros estados Del centro del país O del sur Y yo iba Y presentaba mis libros La gente decía ¿De dónde eres tú? Y yo decía Yo soy de Chiapas Y la gente decía Es que tú no hablas Como los chiapanecos Y ya me decían Que hablaba como Centroamericano Como uruguayo Incluso en la asociación Donde trabajé Me apodaban Mi name era El Che Porque tengo un acentito Un poquito El Che Che Argentino Pero Pero era especialmente Por mi forma de hablar Pero fíjate Pastor Que yo no No estoy forzando A hablar Es natural Mi forma De hablar Pero en Chiapas Como medio de Uruguay ¿Por qué tú hablas así? Reclámale el de arriba Él así me hizo ¿En serio? Pues sí Pues sí Y en cierto sentido Me ha ayudado Me ha ayudado No decir que no La forma como hablas Y más cuando yo estoy predicando Como que se enfatiza más Mi acento Si estoy hablando contigo Mi acento es como que Cantado Pero ya cuando Estás predicando Y enfatizas las palabras Como que se escucha más Marcado ese acento Pero 100% Chiapaneco Sur de Sur del país Ok Pastor pero tranquilo Eso te internacionaliza más Saludos a Alexandra Barrios Que se está conectando ahí También Una jovencita estudiante De la Universidad De Linda Vista De Nutrición Hermana Ya tiene ahí Una compañía Pastor Ahora vamos con La pregunta de la Biblia Ya del capítulo 7 Del libro de Eclesiastes Pastor La pregunta Siguiente es El versículo 1 Este capítulo Comienza con mucha fuerza O sea El capítulo De por sí Comienza con mucha fuerza Y el versículo 1 Habla acerca de la fama Mejor es El buen nombre Que la buena fama Entonces Pregunto Esta pregunta Es muy Es tres en una A ver como tú lo ligas allí Que La buena fama Oye bien Y si hay buena fama Hay mala fama Indudablemente Y por qué La gente Busca más La mala fama Es como un trabalengua Así que Vamos a ver Lo que pueden hacer allí Ok Pues Pastor La buena fama Hay otras versiones Que manejan De buen nombre Buen nombre Ajá también Buena fama De buen nombre Y lo podríamos hacer Para frasear Una palabra más Más contextualizada De buena reputación De buena reputación Quien es una persona Que tiene buena reputación Que tiene buena fama Que tiene buen nombre Es aquella persona Que está basada Su reputación En su carácter Porque una cosa Es lo que presentamos Delante de la gente Escucha Un ejemplo El joven rico El joven rico Dice señor Yo he guardado Los mandamientos Yo soy un buen líder Todo estaba Todo aparentaba bien Pero allí dentro Había algo que no estaba No estaba bien Entonces una cosa Es aparentar Y otra cosa Es que desde el carácter Desde adentro De la mente Del corazón En realidad Seamos lo que Presentamos por fuera Entonces Tener buena Buena fama Tener buen nombre Tener buena reputación Querido pastor Es cuando Una persona Vive honorablemente Cuando una persona Vive rectamente Cuando una persona Vive Una vida real Objetiva Entonces Eso es muy bonito Eso es muy bonito Porque La gente Y aquí El 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 sabio Dice él Después enlaza Este asunto De la buena fama Con el día De la muerte Y tú sabes bien Que en el momento De la muerte Cuando una persona Tuvo un buen nombre Una buena reputación Una buena vida Fue querido en vida Él se portó bien Con todos Cuando llega a su muerte La gente ¿Qué habla de ese De ese personaje? Puras cosas bonitas Puras cosas agradables Ahora No hay mucho Que darle vuelta Lo contrario De eso Es la mala fama Tener una mala reputación No tener un buen nombre No actuar Con principios Elementales Espirituales No actuar Con un carácter Que honre al Señor Y entonces Cuando alguien muere Es hasta difícil Para nosotros Ir a predicar A un servicio Fúnebre De alguien Que tuvo una mala fama ¿Cómo lo vas a ¿Cómo vas a animar A la familia Diciendo? ¿Cómo vas a decir Oye este El chico vivió Su vida sirviendo Al Señor Y va a tener La vida Creemos que Dios Lo va a resucitar En aquel día ¿Qué puedes decir Cuando alguien Tuvo mala fama? Ay, ay, ay Es cierto Eso es hasta Eso es hasta complejo Ahora ¿Por qué la gente Se fija más En la mala fama? Tristemente Querido Pastor Cierto día Tú me estás conociendo Un poco ahora mismo Y Y Dios Me regaló Muchos Muchos Talentos Muchas virtudes Que a mí me gustaba Desarrollar Cuando yo estaba Iniciando mi ministerio Lo sigo haciendo Pero cierto día Un pastor me dio Un consejo Dio algo malo en mí Sí Dio algo malo en mí Sí, vio algo malo en mí ¿Y lo puede decir a ti? No lo voy a decir Lo malo Pero voy a decir El consejo que me dio Voy a decir El consejo que me dio Él me dijo Mira Jair Mira Jair Y eso lo recuerdo Y mira Pastor Elías Que yo soy olvidadizo Pero eso lo tengo bien presente Me dijo Mira tú podrás hacer Tantas cosas bonitas Podrás hacer tantas cosas Que delante de la gente De la iglesia Te valoren Te admiren Pero basta con Una mala mancha Una mancha En tu carácter Y echará a perder Todo lo que has hecho Y mira Pastor Que tenía razón Nosotros nos esforzamos Los líderes Debemos de Tener bien claro Esa realidad A veces decimos Que la vida es injusta No podemos lamentarnos Que la vida es injusta Que por un error Perdamos tantas cosas Ciertamente Nuestra naturaleza Humana Hace que las personas Que en su mayoría No son personas Que quieren agradar a Dios Solamente busquen Cualquier pretexto De nosotros Para ponernos En el periódico Una carta leída Y ser leída mal Entonces Ahí contesto La tercera pregunta De la misma primera ¿Por qué la gente Mira más Esa mala fama? Porque son personas Que no quieren agradar a Dios Y buscan un pretexto Y buscan Cómo afectarte Y buscan Cómo justificarse Ellos mismos Sin embargo Mi pastor Dios Dios A pesar de eso Y la vida de Salomón Yo estuve analizando En la hora de la comida Estuve analizando La vida de Salomón O sea La vida de Salomón Tuvo todo lo que tenía Para un hombre recto Un hombre que honrara a Dios Entonces la pregunta ¿Y por cuándo se desvió Salomón? ¿Cuándo se desvió? Cuando él decidió Ya no darle la honra a Dios Cuando él decidió Por sí mismo Y en ese momento Perdió todo lo que Dios Le había dado Y cuando nosotros Perdemos ese buen nombre Esa buena gracia Que Dios nos ha dado Cuando nosotros Comenzamos a actuar Por nuestras propias decisiones Excelente pastor Muchas gracias De verdad que sí Contento estamos Con las respuestas Del pastor Yair López El invitado Para esta noche En la Escudriñando El capítulo 7 Del libro De Eclesiastés Bienvenido Bienvenida La Loida Loida Robles Allí Roblero ¿Sabes quién es ella? No ¿Sabes quién es ella? No, no ¿Es la mera jefa? Oh, ok, ok Excelente Bienvenida Mi querida Loida Un placer De verdad Aprendamos mucho A tu querido esposo Pastor, ya tu esposa Todavía el bebé No ha nacido ¿O sí? No No, no, no No, pastor El bebé Apenas entró En fase 4 Entró en el Mes 4 Y primero Dios Está Está contemplado Su nacimiento Para el mes de Enero Oh, sí Viene para el 2021 No sabemos No sabemos Sí, pero fue todo Gracias al COVID Oh, sí Oh, porque Ella está en Veracruz Y tú estás acá Es así Ah, pero Yo estoy acá hace un mes Pero toda esa cuarentena Me la comí en México Cuatro meses encerrado Con ella Oh, ok O sea, que gracias al COVID No, en serio Pero sí Gracias a Dios Estamos Estuve Yo vine aquí a Estados Unidos Hace Creo que un mes Un mes tiene que vine Vine a dar una campaña En julio Del Del 11 al 18 Creo, me parece Y voy a dar otra campaña El próximo sábado Del 15 al 22 Que va a ser transmitida También Aquí en Washington En Seattle Ok Yo voy a estar en campaña También esta próxima semana Pero en Massachusetts Así que vamos a estar ahí En el mismo tiempo A la vez Ahí está Vamos a estar ahí Ahí nos compartimos Yo comparto tu Yo comparto tu transmisión Y tú compartes la mía Ahí nos fuimos Pastor Seguimos con la pregunta Número 5 Ya estamos terminando Mis amados ¿Por qué? Dice El texto 28 Dice Pero mujer Entre todas estas Nunca hallé ¿Será que Salomón No halló Una buena esposa? Mira Pastor Te vuelvo a decir La historia de Salomón Hasta cierto punto Es incomprensible O sea ¿Cómo comenzó Su vida? ¿Y en qué momento Cambió Todas esas bendiciones Toda esa Rectitud Toda esa gracia Para con Dios Y con los hombres ¿En qué momento Comenzó a desobedecer A Dios? Tú sabes que Él tuvo Entre mujeres Y concubinas Tuvo mil mujeres Y poquito más Por ahí Entonces Cuando él menciona La palabra mil La palabra mil Es como que un número Es un número redondo Que está dando la Biblia Un número grande Hasta cierto punto Perfecto En el asunto De cantidades Pero no es que le interrumpa O sea que pueden ser más Porque miles redondeando Pueden ser Pueden ser más Sí Él usó esa palabra Para hablar De una perfección En el asunto De que no había Encontrado Una mujer Perfecta Pero en sabiduría Si leemos los versículos Anteriores Pastor Si leemos los versículos Anteriores Él está hablando De esa mujer Que te enlaza Que te engaña Que te encadena Y entonces dice Pues obviamente El tipo Dejó de seguir Los consejos De Dios Y después Comenzó a andar Con filisteas Con egipcias Con ¿Con quién? Con palestinas Con cualquier tipo De mujeres Y entonces Ese mismo Esa misma Desobediencia A Dios Le trajo A él Una insatisfacción Una irreverencia Hacia Dios Y entonces Es obvio Que él mismo Y es ahí Donde yo estaba Analizando En la hora De la comida Hoy Que él Mismo Se puso La soga Al cuello Y sabes que En el libro De proverbios Cuando él estaba Jovencito Cuando él estaba Temeroso De Dios Cuando él tenía La sabiduría A plena Cuando él estaba Consagrado A Dios Le dedicó Le dedicó Un capítulo A la mujer A la mujer Virtuosa Y cómo es posible Que ahorita Ya está viejito El tipo Ya disfrutó ¿Verdad? Ahora dice Es vanidad de vanidad Después de todo Lo que vivió ¿Quién no diría eso? Después de haber Gozado Gastado dinero Todos los honores Todos los placeres Toda la riqueza Toda la gloria Y ahora dice Ay, ¿saben que Todo lo que viví Es vanidad? No lo vivan ustedes Ah, pero él ya lo vivió Él ya lo disfrutó Entonces ¿Cómo es posible Que él le dedique Un capítulo A una mujer Virtuosa Y ahora misma dice Es que yo no encontré Una mujer Obviamente Entre tus mismas mujeres Entre concubinas Entre extranjeras Pues no vas a encontrar Mujer sabia Que tenga el temor A Dios Él se dio cuenta Que el harén Que tenía Obviamente Ese harén No le iba a tener La satisfacción total Ni plena Tremendo Gracias Pastor La verdad que tú Tú das para Para muchos Live Para muchos Muy bueno Muy buena tu respuesta Pastor Muy contento Antes de Hacerte la última pregunta Te voy a agradecer Por la amabilidad De aceptar mi invitación Y lo haces Con mucho agrado Te felicito por eso Tú eres No es bueno Que la gente diga Yo soy humilde Pero qué bien le queda Cuando otro te dice Eres una persona humilde Así que eso me hace ver Que eres humilde Pastor La última pregunta es Según el versículo 29 Que de paso De ahí De ese versículo Hice mi reflexión Para hoy Porque me encantó Cuando él dice Esto he hallado Una palabra Esto he hallado Cuando Salomón dice En el versículo 29 Esto he hallado Pregunta Si Salomón Halló en Dios El bien La pregunta entonces Es ¿Qué ha hallado Yair En Dios? Ay mi pastor Lo que hemos hallado Todos los que buscamos A Dios En primer lugar Hemos hallado Gracia y perdón ¿Quién de nosotros No le ha fallado A Dios? ¿Quién de nosotros No comete pecado Cada día? ¿Quién de nosotros No cae en el fondo Del pozo Del pecado Y necesita Ser restaurado? En Dios Encuentro perdón En Dios Encuentro restauración En Dios Encuentro La seguridad Y la confianza De que él está a mi lado En Dios Encuentro El apoyo Que necesito Y lo que te estoy diciendo No te lo estoy diciendo Solo por conocimiento Te lo estoy diciendo Porque yo lo vivo Yo te podría contar Muchas historias Te puedo contar Ahora que entré A Estados Unidos Tú sabes que hasta Incluso ciudadanos Americanos No pudieron volar No pudieron volar De México A Estados Unidos Y yo Antes de volar Un día Me comunicaron De un ciudadano Que le cancelaron Que no podía Volar Y yo soy un simple Con visa de turista Tenía la campaña Oramos mucho Yo cuando estoy En la fila Ya para entrar Al avión En Guadalajara Que me iba a traer A Los Ángeles La chica De la aerolínea Me dice Usted no puede Subir al avión Porque no tiene Su boleto De regreso Y ciertamente No tenía Boleto De regreso Pastor Ya estoy En la fila Ya he viajado Ya he tomado Un avión Un avión Y otro más Pero perdón La fila Para entrar Al aeropuerto O la fila Para entrar No Para entrar Al avión Yo ya estoy En la fila Ya tengo Mi boleto Para Los Ángeles Ya tomé Un vuelo De México A Guadalajara Y ahora De Guadalajara A Los Ángeles Y cuando Y cuando yo estoy En la fila Y hay 10 personas Antes de mí Me dice la chica Usted no puede Volar Y no puede volar Y mira 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 este Elías Y en ese momento Me puso en presión La chica Un minuto O sea Yo voy a una campaña He gastado Mi boleto Mi vuelo Y cómo es que aquí Se van a ir para atrás Hice una llamada Rápidamente Y le digo al hermano Cómprame mi boleto La chica Después de un minuto No sé si Dios Le interneció Pero dos veces Me dijo que no podía Abordar Y entonces Tuve que hablar Que me compraron Un boleto rápido Y mira brother Después me dice La chica Bueno Aborde Pero no va a entrar A Estados Unidos Porque hay reglas Ahorita Que usted no tiene Boleto de salida No va a poder entrar Pero pues yo ya El hermano me había dicho Yo le compro su boleto Y fíjate que llego A los oficiales Ya en aduana En Los Ángeles Y entonces El amigo El oficial Me dice Que Qué tiempo voy a estar Y yo le dije 15 días Tengo mi boleto A esa altura Ya me habían comprado Mi boleto O sea En el viaje A mitad de viaje Me compran mi boleto Y entonces El oficial me dijo Tienes razón No me estás mintiendo Y mira Elías Si la chica No me hubiese puesto En aprietos En el aeropuerto No hubiese No hubiese puesto Abusado Para comprar Mi boleto Y posiblemente Estando con el oficial Me hubiese regresado A México Entonces Mira Yo veo a Dios Actuando de muchas formas Pero lo que yo te estoy diciendo Es porque lo vivo Porque lo creo Y cuando yo te digo Que Dios es un Dios de perdón Porque necesitamos Que nos perdone Es un Dios de gracia Porque necesitamos Que nos restaure Es un Dios que nos apoya Porque hay días Que yo Toda la cuarentena Estuve cuatro meses Sin eventos Elías en México Sin eventos Los eventos De marzo Abril Mayo y junio Todos fueron cancelados Ninguna entrada económica Me too Me too Como dicen los americanos Claro Pastor Sin ninguna entrada económica No había nada ¿Y cómo salimos adelante Los cuatro meses? Ah Por eso te digo ¿Qué encuentro en Dios? Encuentro El ayuda El socorro La provisión El sostén Todos encontramos en Dios Por eso cuando Nosotros predicamos De Dios Elías Lo hacemos Con mucha convicción Porque hemos sentido Su obra de él En nuestras vidas Gracias pastor El día de ayer Voy a estar trabajando Voy a estar trabajando En el colegio El asunto de capellanía Maestro de biblia Y hasta de música Voy a dar Es un colegio pequeño Y necesitan mucho apoyo Mi esposa Mi esposa va como directora Pues el consejo Hasta los 36 Que caiga el agua fría Tengo que tener Tengo que echarle ganas Porque la adolescencia Es tremenda Y ya fui capellán Tres años Fui capellán Tres años Y es difícil El trabajo Con los adolescentes De 14 15 años Viven muchos problemas Familiares Acoso Y un montón De incesto Incluso Drogadicción Un montón De cosas Y eso Eso me encanta Pero te dije Que a mí me encanta Mucho trabajar Con jóvenes Saludos a Loidita También que se conectó Por ahí Desde Tapachula Una amiga Y a todos los amigos Que están conectados Dios los bendiga Elizabeth Y no sé pastor Usted conocerá Algunos más ahí Así que Pastor Vamos a la orden Gracias pastor Gracias pastor Nos despide en oración Pastor Chicos Dios los bendiga A todos los que Estuvimos a orar Cariñoso y bendito Padre Santo y glorificado Sea tu nombre Ha sido un placer Señor Compartir con el pastor La meditación De este día Y te pido Que sigas bendiciendo Su ministerio Yo lo admiro Cuando lo veo Que él está Semana tras semana Dando campañas De un lugar a otro Cuídalo Prosperalo Bendice a su familia A su esposita Y de la misma forma Bendice a mi pequeña familia A mi esposa Con el bebé Que viene pronto A este mundo Si es tu voluntad Señor Queremos disfrutar Queremos amar Y queremos crecer Para servirte Como familia Bendice a todos Los amigos Que se conectaron A todos Los que escucharon Que sea un momentito Y los que van a escuchar Este video En el futuro Gracias por estar Con nosotros En Jesús Amén Mis amigos Este video Va para Instagram Va para Facebook Y va para Youtube Pastor Tobilla Bendiciones Un placer Un abrazo Dios te bendiga Mi pastor Bye bye